Y en el departamento del Cauca fue abatido alias Alonso, integrante de las disidencias de las FARC y quien es indicado de la masacre que acabó con la vida de una candidata a la alcaldía de Suárez y cinco personas más. Justamente esta madrugada los allegados a la campaña de la candidata Karina García tuvieron que abandonar Suárez por reiteradas amenazas. Con el apoyo de la Fiscalía y mediante registros satelitales fue ubicado alias Alonso en el municipio de Morales, Cacerío, Chorrera Blanca. Él se encontraba dirigiendo delictivamente alias Mayimbu que es también o fue cabecilla del sexto frente, hoy residual seis, para poder controlar el corredor del río Naya que sale de la cordillera occidental y la cordillera central. Así en la zona se desplegó una operación de previsión encabezada por las fuerzas especiales del ejército. Esta era la estructura, los demás cabecillas que nos quedan son alias Mayimbu y alias Marlon bajo que están liderando estas tres estructuras hacia la parte norte del departamento del Cauca. Alonso fue quien secuestró a contratistas norteamericanos militares y policías. Junto a este disidente murieron otros tres guerrilleros.